A pocos días ya del estreno de Death Stranding, se han podido ver varios gameplays y bastantes reviews acerca del tema, y que nos acercan un poco de qué rollo va este juego. Si quieres escuchar más información sobre este juego, quédate. Esto es The Home Gaming. No soy el único. Y la participación de Guillermo del Toro. O sea, todos saben quién es Guillermo del Toro. Pero poco después del lanzamiento de este demo y de demostrarnos que iba a ser un juego de Silent Hill, se nos vino el mundo abajo. Ya que este juego se canceló. Y posteriormente se nos dijo que este juego llegaría después. Y pues ese después no va a existir. Ya que en 2015 el señor Hideo Kojima decide renunciar a Konami. So sad, so fucking sad. Y bueno, Hideo Kojima decidió abrir su propia casa productora de videojuegos. Con juegos de azar y mujer suelos. Y bueno, esa historia todos ustedes ya se la saben. Entonces, Death Stranding es lo que nos prometió Hideo Kojima. Recordemos que en trailers pasados, y desde que se estrenó de hecho, No sabíamos ni qué pedo con ese pinche juego. No sabíamos nada. Teníamos nada de información. Los trailers no nos mostraban nada. Nada de jugabilidad. Nada de historia. Y por supuesto, nada de nada. Pero ahora que ya se han visto estos gameplays y la información que va a venir con el juego estrenarse el 8 de noviembre, nos cae un poco de luz. Un rayito de esperanza. Ya que por fin pudimos notar la historia. De qué va a tratar este juego. Y bueno, principalmente, la historia nos encamina un poco a los mundos post-apocalípticos. Mostrándonos en el ambiente de su gameplay, paisajes muy hermosos. Pero muy solos. Aquí es donde conocemos a Sam. Quien en el juego se nos explica que tiene una tarea muy importante. Y por ende, muy difícil. El conectar y unir a varias naciones. Además, la protección y seguridad de un bebé. Quien nos estará acompañando en todo el camino. Y además, nos ayudará. Ya que gracias a él, Sam podrá detectar a los BT. Estas criaturas que parecen hechas de petróleo y así. Pero uno de los puntos más importantes de todo Death Stranding. Y que creo que en lo personal a mí me gustaría probar. Es su sistema multijugador. Que no es muy convencional, la verdad. Ya que en este juego estaremos interactuando con partidas de otros jugadores. Sí, y... ¿Cómo es esto? Sí, pues básicamente, tú puedes interactuar con la partida de otros jugadores. Ya que en los largos caminos que tiene que recorrer Sam. Puedes encontrar objetos que otros jugadores en otras partidas han dejado para ti. Además de dejar atajos y otros elementos en el camino. Para poder fácilmente llegar de un punto A a un punto B. El sistema de combate también nos recuerda un poquito a aquellos juegos de Metal Gear. Donde el sigilo es un elemento principal dentro de estos encuentros. Ya que dentro de la historia del videojuego se nos plantea la idea que los cargamentos que tenemos con nosotros todo el tiempo son demasiado importantes. Así que en el transcurso del camino podemos sufrir de asaltos. Además de persecuciones y otras acciones que nos mantendrán un buen rato entretenidos. La verdad se ve un juego muy interesante. Pero que sea el juego del año, como ya muchos se atreven a decir. Creo que primero tendríamos que esperar a que salga realmente el juego. Pero yo creo que este juego viene muy bien. Viene con una historia muy buena. De ese tipo de historias que no son muy convencionales. Este tipo de historias que tienen un argumento muy bueno, amargo, que te dejan un pensamiento. Algo así muy locochón, muy pesadón, muy bueno. Y la verdad no puedo esperar ya a probar este juego. La verdad sí le tengo muchas ganas. Pero bueno, coméntanos aquí abajo cuáles son las expectativas que tienes para este juego. ¿Crees que después de todo valió la pena que Kojima se saliera de Konami? ¿O como igual que yo, no puedes decir nada hasta que salga el juego? Asimismo te recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como The Home Gaming. Y nuestra página web www.thehomegaming.com Los enlaces en la descripción, para que vayas a lo seguro. Yo soy José Cruzpe, y te recuerdo que en The Home Gaming, tú eres nuestro inquilino favorito. Bye.